Gobierno de Tamazula, en el 2017 vamos por más logros, más cambios que mejoran tu vida. El Ayuntamiento Municipal da seguimiento y atención puntual a los programas que benefician a sectores de la población. La Dirección de Asistencia Social cita a los vocales del Programa Prospera de La Garita a una reunión de trabajo, este jueves 10 de agosto, 10 de la mañana, en el Centro de Salud de esta localidad y de la Cabecera Municipal, en el Teatro Margarita Moreno a la una de la tarde. No faltes, juntos trabajamos en los programas de beneficio social.